...interna de unidad y con la mejor opción para mantener el triunfo de la izquierda en la Ciudad de México. En la Cámara de Diputados, los legisladores dijeron sus deseos de Día de Reyes para varios personajes de la política. En la actualidad vamos a escuchar qué fue lo que expresó. Para el precandidato priista, ¿qué le pediría? Una buena batería de libros para que los tenga ahí en su casa y un maestro que le enseñe a leer. Para Ernesto Cordero, pues tal vez una nueva dentadura. Bueno, yo le pediría a Melchor Gaspar y Baltasar que le trajera a cada uno un libro Enrique Peña Nieto. Así ya tendría tres libros de qué platicarnos cuando le pregunte. A Andrés Manuel López Obrador le pediría que trajera congruencia. Porque primero es al diablo las instituciones y después es República Amorosa y a todos los quiero y los adoro. Bueno, a Josefina Vázquez Mota sí le pido que le traigan la presidencia de la República, que sea la primera presidenta mujer. ¿Qué le regalaría? Híjole, es que lo que no dio Natura no da a nadie. O sea, es que un libro no porque no lee, las estadísticas tampoco porque no las entiende, la información no sabe utilizar. No sé qué le regalaría. ¿A Calderón? ¿A Felipe Calderón? A Calderón menos. A Calderón le exigiría su renuncia, que regale que robó la presidencia de la República. ¿A Josefina Vázquez Mota? Josefina Vázquez Mota, ¿qué le regalaría? ¿Un vestidito? Le pediría templanza para el presidente. ¿Para el precandidato primista? La presidencia, la presidencia para Enrique Peña Nieto, así es. ¿Por ejemplo, para Josefina Vázquez Mota? Pues resignación porque no creo que la dejen pasar ni siquiera dentro de su partido, ¿no? Es una situación que está viéndose muy complicada. ¿Finalmente para Andrés Manuel López Obrador? Un hueso para Andrés Manuel, para que esté tranquilo los próximos seis años.